¡Hola amigos! Bienvenidos a mi canal. Yo soy Febe Navarro. Es un placer saludarlas con otra deliciosa receta. Ya de ahora les voy a preparar un postre sencillo, fácil, para degustar, ya sea con familia o con amigos, en cualquier reunión o también en alguna fiesta. Así es que vamos a ir a ver los ingredientes y el procedimiento para realizarlo. Y los ingredientes para realizar este riquísimo postre tan solamente son cuatro o si ustedes desean solo hacerlo con estos tres ingredientes lo pueden hacer aquí al gusto de cada persona. Y tengo media libra de coco, la leche condensada va a ser la necesaria, 90 gramos de chocolate, 2 onzas de pistacho. Estos son los ingredientes. Ahora lo que voy a realizar es, voy a triturar el coco. Es coco seco, les recomiendo el seco porque el fresco contiene mucho líquido y así no se le va a cuajar porque necesitamos que esto seque o se mezcle o se junte muy bien el coco con la leche. Ahora lo que voy a hacer es triturarlo. Si ustedes no tienen un procesador, lo pueden hacer con un cuchillo, picarlo, no muy fino sino un poco. Entonces ahorita lo voy a procesar. Ya cuando lo tengamos así, lo vamos a retirar y le voy a agregar un poco de leche condensada. Aquí va a ser al gusto de cada persona. Algunos les gusta bien dulce, otros nos gusta un poco simple. Entonces allí va a ser al gusto. Yo voy a ir como calculando más o menos a que solamente la leche le dé un sabor y sea un tipo pegamento. Considero que le hace falta para mí leche condensada. Entonces por eso le voy a agregar un poco más. Estos cocos rallados, algunos ya llevan dulce. La mayoría llevan dulce, otros no lo llevan. Entonces ahí va a ser al gusto de cada persona. El coco rallado se encuentra en los supermercados y también donde venden productos para panificación. Ahora ya bien mezclado el coco con la leche. Se fijan, yo no lo voy a hacer tan dulce, pero si ustedes desean lo pueden hacer. Ahí va a ser al gusto de cada persona. Ahora lo dejamos acá un momento. Mientras voy a quitarle las cáscaras a los pistachos. Y lo voy a triturar. Y lo que voy a hacer de cada semillita de pistacho voy a cortar. Ya sea la mitad o tres partes. Ya teniendo así la semilla de pistacho ya cortadas, entonces lo que vamos a hacer con nuestras manos bien limpias o nos podemos poner guantes allí como ustedes desean. Vamos a agarrar una porción del coco. Vamos a abrir un poco y le vamos a poner el pistacho en medio. Y lo vamos a presionar con nuestros dedos fuerte a formar una chibola o una pelotita. Y en un plato vamos a colocar papel de mantequilla, papel encerado. Y si no tuviéramos este papel, lo podemos ponerle también papel aluminio o papel film. Allí, como a usted le parezca. Entonces, aquí las pelotitas o las bolitas, mejor dicho, las bolitas de coquito con rellena de pistacho, entonces se las vamos a colocar y así las vamos a ir formando. Agarramos una porción de coco, le agregamos el pistacho en medio y sujetamos fuerte. Vean, ya salieron aquí los coquitos. Les recomiendo que cuando ustedes lo estén formando, lo soquen muy bien para que luego no se vayan a deformar. Ahora los voy a meter a refrigeración, no al congelador, porque el congelador solo va a endurecer y luego cuando le agreguemos el chocolate, lo que va a hacer es derretirse los coquitos. Entonces, lo que voy a hacer en este momento es refrigeración en la parte de abajo de la refrigeradora donde no congela y lo voy a tener acá por unas 2 a 3 horas. Tengo acá el chocolate, entonces ahora lo vamos a hacer en trozos pequeños para que no nos vaya a costar a la hora de derretirlo. Lo vamos a colocar en el depósito donde lo vamos a derretir. Ya está caliente el agua, entonces aquí vamos a colocar el chocolate a que se derrita y lo vamos a mezclar. Ya está el chocolate, miren. Entonces, ya cuando lo tengamos así, les recomiendo antes de continuar que el chocolate debe ser semi amargo porque el coco y la leche condensada hacen un dulce. Queda muy dulce. Entonces, ya con un poco amargor del chocolate queda excelente que tengamos acá. Venimos nosotros y con una cuchara colocamos el coco, lo bañamos muy bien y le ayudamos a retirar el exceso del chocolate. Podemos hacer con dos cucharas o también o mejor con los dos tenedores. Así retiramos el exceso y lo colocamos nuevamente acá. Miren. Y si nosotros queremos le podemos colocar acá arriba un pistacho para que le dé otro tono diferente y yo voy a dejar acá sin el chocolate para darle opción ya sea así con chocolate o sin chocolate. Allí va a ser al gusto de cada uno de ustedes. Acá en mi casa a algunas personas le gusta el chocolate a otras solamente así. Entonces por eso se lo voy a dejar así este postre. Ahorita lo vamos a meter nuevamente a refrigeración para que cuaje el chocolate. ya enduró los chocolates ya están duritos entonces lo vamos a retirar de acá y lo vamos a servir y aquí están los postres solo de coco y también el de chocolate con coco. Así es que lo voy a disfrutar y puedo decirles buen provecho. Se siente el coco la leche el pistacho y el chocolate es una combinación de sabores deliciosos. Ahora toca solo el de coco con la leche y el pistacho. el pistacho le da un sabor increíble a este postre porque las personas que ya lo han probado ya viene un poco salado entonces el dulzor cono saladito del pistacho y lo crocante un toque increíble. Así es que si te ha gustado esta receta no te olvides de suscribirte acá abajo donde dice suscribirse en el botón rojo donde dice suscribirse active la campanita para que te lleguen las notificaciones de cada video que yo subo y le de like no te olvides de darle like con el dedito hacia arriba que lo puedas compartir con tu familia y con tus amigos mis videos en las redes sociales y nos vemos hasta la próxima con otra y deliciosa receta si Dios así lo permite bendiciones